Las nuevas tecnologías facilitan la vida para la mayoría de los ciudadanos, pero las personas con discapacidad intelectual encuentran muchas barreras. Por eso, Plena Inclusión, la mayor organización española que les apoya, se ocupa de allanarles el camino. Plena Inclusión es una asociación que agrupa a más de 900 entidades por toda España que luchan a favor de los derechos de la persona con discapacidad intelectual o de desarrollo y sus familias. La tecnología es un derecho llave. Significa que para acceder a un servicio público, a la cultura, a la educación, al empleo, necesitamos conocer la tecnología y usarla. Si no es accesible, las puertas están cerradas para las personas con discapacidad intelectual. Y tenemos que transformar esas cosas que a veces nos parecen muy sencillas, como darte de alta, logarte, poner una contraseña, pues son pasos que al final son barreras para acceder a cosas muy simples. El objetivo es tener en cuenta la facilidad de comprensión para mejorar la usabilidad y la accesibilidad. Las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo tenemos muchos problemas a lo largo del día en la acelerar las tecnologías. Por ejemplo, a pedir una cita médica, porque una cita médica muchas veces se lo piden ya de forma telemática. También hacer la declaración de la renta, porque es muy difícil hacer. También, por ejemplo, a sacarse una entrada de cine, incluso a sacarse un billete de tren por Renfe. Las oportunidades que nos puede dar el hacer tecnologías accesibles, porque ganamos en derechos y ganamos en autonomía, ganamos en posibilidades de autogestión. En una sociedad en la que todos tenemos los mismos derechos, se hace cada vez más necesario que las empresas que se dedican a crear contenidos, administrar redes sociales o gestionar aplicaciones, trabajen para eliminar esa brecha digital. La Alianza Tecnológica por la Inclusión es una campaña de sensibilización de la importancia de diseñar productos, servicios y entornos que sean fácilmente comprensibles para las personas con discapacidad intelectual. Desde el proyecto de transformación digital para la inclusión, una de las líneas de trabajo ha sido crear una aplicación de empleo público accesible. Por ejemplo, esta aplicación ayuda a identificar ofertas de empleo público para que cualquiera pueda acceder a estas ofertas publicadas, pueda acceder a academias que preparan este tipo de oposiciones, pueda acceder a los temarios, etc. Si en los procesos tecnológicos se incorporaran a personas con discapacidad intelectual o de desarrollo o personas que tengan dificultades de comprensión, ayudarían muchísimo a esas empresas para que su página web sea conectivamente accesible. De esta manera no haría falta que a posteriori, cuando ya está creado un producto o un servicio que no es de uso sencillo, haya que hacer una adaptación, haya que hacer un manual de uso, haya que hacer alguna otra herramienta que facilite la comprensión del producto. Estamos hablando de 400.000 personas, una parte de la población muy importante, que tiene dificultades cognitivas, problemas de discapacidad intelectual. Hay personas con discapacidad intelectual que trabajan validando diferentes textos, diferentes servicios, diferentes productos, y que es una mirada y una aportación que solamente pueden hacer ellas. Ahora lo que hago es, por ejemplo, validar textos en lectura fácil, es decir, que los textos sean más fáciles de entender para la toda la persona. Luchar contra la brecha digital es ensanchar esos derechos. Una forma de construir una sociedad con muchas más capacidades.